¿Qué tal? El Estadio Monumental sigue dolido y golpeado. Pero pese a todo, Pablo Aguede aceptó la visita del hombre del maletín. Claro, un ambiente distendido para algunos. Para otros, un error comunicacional imperdonable. Acá para adelante, vamos. Y entrenar y gritar, así estoy afónico, ¿no? Y dale, y dale, y dale. Acá no, acá... Como soy siempre. Como dicen cuando sos futbolista que los problemas los tenés que dejar en la percha, ¿no? Acá para adelante. Vos sos la cabeza de un grupo buenísimo, que en cuanto te ven flaquear, malo. Y yo no permito que me vean flaquear. ¿Y cómo vive el duelo el entrenador en su casa? De muchas formas. Rebelde, caliente, con muchísimas ganas de que llegue el sábado y tratar de revertir esta situación como sea. Nosotros tenemos un cable con clavo y yo me agarro con los dientes. En Santiago de Chile, Eugenio Salinas, ESPN.